No viene con el micrófono El micrófono se compra aparte Acabamos de comprar este porque le gustó a mi esposo porque traía micrófono Pero no No va incluido Pero vamos a ver a ver que tal funciona ¿Cómo se sienten estas? ¿Cómo se sienten estas? No, no se siente que se mueven tanto Oh, creí que venía de una en una, pero no Te lo puedes poner así, mire Ok So, basically Yeah, it should come in in the mail Ok Do you know if you have micrófono for like The one that came on? Así The other one that came on Yeah Yeah, we have the rope mics over here Oh, you guys are going to need to check Sí A ver, ¿cómo se le pone? Así O sea, entonces Tampoco viene con la luz Así Así Y aquí se ponen micrófono Oh, sí ¿Y cuánto nos costó? A ver ¿Cuál era? Oh, el de acá 99 dólares 99, 99 Vamos a ver a ver si vale la pena comprar uno así O comprar uno de los más baratos Si no, ahorita lo vamos a regresar Porque como andamos lejos de la casa, pues no No nos conviene llevarnos Llevarnos uno así Y hay de diferentes Hay muchos Este también me gustó Miren este Viene Dice Que trae Que trae la luz Para que se detengan los teléfonos Y luego trae el Este palito que trae aquí Está barato, miren 37, 90 49 Ese sí se me hace barato Déjenme ver a ver Se me hace que lo voy a cambiar Porque Como que ese no me gustó No me gustó Está otro que también me gustó Que es este Este sí me gustó Pero ahorita a ver A ver qué A ver si sí no lo cambian O no Déjenme Así quedó Parece mono No, ¿eh? Como que no Sí, sí Se mira bien ¿Qué? ¿Sí o no? A mí no me gustó ¿No te gustó? No Ah, pues que esto pues Se me hace mucho dinero Para lo que es Porque hay otros más bonitos ¿No? No Se me hace mucho dinero ¿Esto lo puedes dar guata, no? Sí Pero también tiene para la cámara y el GoPro Sí, por aquí También para las luces ¿A ti te gustó? Pues... No, no te convenció Porque si no llegas Y yo que sí Es que esto lo puedes poner también Onde quiera Se lo puedes poner Por si lo... Pues claro Lo llevas para allá Allá lo dejan Lo llevas para el otro lado Allá lo dejan Y también se puede ajustar así Para abajo Sí De ahí de... Para abajo y para... ¿Se mueve para abajo y para arriba? Por si está muy... Para arriba y para abajo No, 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 no No, 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 no No, no, no Eso es lo que sí O también lo puedes poner aquí Mira en alguna de esas Lo puedes poner ¿A mí sí? 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 Es que te iba a decir Pues págalo Pues no está mal Páralos bien Porque te dan 17 días Para que lo regreses ¿Para que lo regreses? Sí Ah, bueno Es que cuando lo agarras Cuando lo agarras Ah, bueno Pero vas a tener el otro También El que va a llegar ¿Cómo iba a ser Ari? ¿Ari, venía este junto? ¿Cómo? No, se le quita Se le quita todo Sí A ver A los pies Pues no me dejas ver Pues la cabeza Y es muy fácil De desinstalar Mira Es algo muy sencillo Hasta yo lo puedo hacer Hasta mía lo puede hacer Mira y nomás se queda así A ver Así ponlo para ver A ver si si me va a servir Para meterlo Porque ahorita ya me canse aquí Cuando no traigo nada Ya me canse Y como ahorita vamos a ir A darle toda la vuelta A Las Vegas Ocupo uno Volteame el este Así no No, al revés Esto para Para uno No, así No, así Porque vas a grabar así Aprieta y aprieta Aprieta y le puedes sentar Bájalo Bájalo ¿Ya? ¿Ya? Uy, no se le sale por si le... Esto de aquí está apretado Oye, pues ¿Cómo está? Oh, pues se siente bien Y tampoco le sale así Shaking Pues shaking es ya así Yo lo quiero hacer Shaking Oye, pues se siente bien Mira Mira Mira, agárralo Y dales un tour Por la tienda Este, mira Este, mira ¿Y lo puedo agarrar? No le muevas tanto Montage No, aquí es, mira Este, creo Está muy bueno Para las ¿Para qué? ¿También es? Sí, en las de Precios también Esto es en Las Vegas No, este es Las Vegas Este es otro Precios Y en Las Vegas No pagas tax Así que Pagas tax Pero ¿Sí pagas tax? ¿No que no? ¿En qué lugar pagas tax? ¿Nos mintieron o qué? Vivimos engañados ¿Toda la vida vivía engañada? Ese, mira Ese Este Este de aquí está bien padre ¿Te imaginas? Ver en la vida con una de esas Un día ¿Cuánto cuesta? No, ni dice ¿Cuánto cuesta? No Ese está bonito Bueno, pero no está caro Mira, pero mira Como lo saca Irari Mira, mira Ahorita que estamos aquí Mira que padre Es una coca racha Esa cosa Es la diferencia De los Oh Wow No, y la cámara La cámara que trae Es 360 grados Ok Ese vale 1800 Vale 1800 dólares Para la familia Para la familia Ver el live ¿Qué opinan? ¿Nos lo llevamos o no? A ver Un Uh, uh Déjenme su comentario Si les gusta Déjenme su comentario Y nos lo llevamos Con cámara y todo Si nos viene ya Con toda la cámara Mira, mira, mira Cómo se hace la cámara No nos ocupamos Trae muchas vistas Mira Mira, qué padre Yo lo llevo Mira Se siente bien Si se siente bien Déjame a tu papi Para que lo calen Para que lo calen Antes de que nos lo lleven Deme la vuelta A ver Vamos a ver Las computadoras Esta también La GoPro Pero bueno Tienes que Ser derechita No me caras 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 Los tripies Uno de estos Quisiera A estos se les podra agregar Mira ¿Qué es ese? Es como que te ves Nomás más chiquito Oh, sí Está bueno Como que Como que está ahí Como que tenía Los muchachos Que ahora van a ir En la gira Oh, pues aquí Están afuera Mira La а Lo